Para el Club del Hombre del Güiro Allá hay un santo domingo de Morelos ¡Sí, señor! ¡Prieta, prieta, color de llanta! ¿Dónde andas? ¡Ven, papá! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Huerita! ¡Cachetes de color manzana, de padre Dios! ¡Hola, primo! ¡Este va con negro! ¡Este va con negro! Allá para el profesor Daniel Gaspar Zurita ¡Telepora y alegría! ¡Telepora y alegría de Dios! ¡Telepora y alegría! ¡Telepora y alegría! ¡Estoy! ¡Señor! ¡Este va con negro! ¡Lo deteo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.